Como primer punto e importante dentro de las políticas que está llevando a cabo la acción de gobierno del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, la Ley de Autoridad del Profesorado. Como todos ustedes saben, como todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una apuesta importante para el Gobierno Regional de Cospedal es ofrecer a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha una buena calidad y esa buena calidad en la educación se consigue a través del respeto, del reconocimiento, de la formación y de la motivación del profesorado. Cada uno de los elementos enumerados anteriormente constituye la garantía para combatir el fracaso escolar en Castilla-La Mancha y a través de ello también estamos totalmente convencidos de que el aprendizaje solo puede adquirirse en un clima de trabajo respetuoso, respetuoso tanto a favor del profesorado como respetuoso entre el propio alumnado. En el pasado mes de mayo, como todos ustedes recordarán, se aprobó en el Consejo de Gobierno y posteriormente en las Cortes de Castilla-La Mancha la ley de autoridad del profesorado, una ley pionera en Castilla-La Mancha y una ley pionera a nivel nacional. Ayer, en Toledo, en el Consejo de Gobierno se desarrolló reglamentariamente y se aprobó, por tanto, su desarrollo de la ley de autoridad del profesorado y que tiene una finalidad muy clara, proteger frente al desamparo y a la desprotección que existe actualmente en el ámbito del profesorado de Castilla-La Mancha. Y este decreto que va a regular la ley del profesorado de la autoridad tiene como objetivo básico regular los principios y derechos que van a garantizar el óptimo ejercicio de su profesión. En la ley de autoridad del profesorado, aprobada en el mes de mayo, se reconoció al profesorado la autoridad pública al mismo y así también se le dotó de una presunción de veracidad respecto de los hechos con trascendencia disciplinaria ofreciendo cobertura y protección a los 31.000 docentes que existen en toda Castilla-La Mancha y, más concretamente, ofreciendo cobertura y protección a los 5.156 profesores que existen en la provincia de Albacete para que puedan impartir sus enseñanzas con total garantía de éxito para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El objetivo que va a perseguir el decreto que se aprobó en la mañana de ayer es establecer un conjunto homogéneo de conductas infractoras y de medidas educativas correctoras o disciplinarias para los propios centros educativos de Castilla-La Mancha que puedan poder aplicarlas en aquellas actuaciones que puedan suponer un menoscabo en la autoridad del profesorado, ofreciendo una idéntica respuesta ante la misma situación o ante el mismo hecho. Por tanto, a partir del año 2013, cada uno de los centros educativos, ya no solo de la provincia de Albacete, sino de toda Castilla-La Mancha, van a poder establecer sus propias normas de convivencia, de organización y de funcionamiento. Los elementos fundamentales a través de los cuales se va a llevar la aplicación del decreto de la ley de autoridad del profesorado van a consistir principalmente en regular unas conductas infractoras, regular unas conductas infractoras gravamente atentatorias, establecer unas medidas educativas correctoras, establecer, por supuesto, una eficacia y una garantía en el procedimiento que se va a tener que aplicar y, en último lugar, establecer las facultades del profesorado para que pueda obtener ese respaldo y reconocimiento en toda Castilla-La Mancha. Por tanto, un avance muy importante como garantía para evitar el fracaso escolar. Uno de los temas también fundamentales para el Gobierno regional y como garantía de los servicios sociales básicos en nuestra comunidad autónoma es garantizar la asistencia integral y universal en los centros de mujeres y en las casas de acogida en la región. Es otra de nuestras prioridades, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y básico que debe prestarse en las mejores condiciones. Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó y tomó en consideración la orden que va a regular y que va a establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la gestión y al funcionamiento de los centros de la mujer y casas de acogida durante el próximo año 2013. Con estas ayudas se va a garantizar la atención, y esto es fundamental, en todos los municipios de Castilla-La Mancha, así como la del 100% de las personas que necesiten el servicio de estos recursos al tener cobertura tanto en los centros de mujer como en las casas de acogida, proporcionando un entorno de seguridad, de atención y de autonomía personal a las mujeres y a los hijos que tienen a su cargo. La citada orden va a tener un presupuesto de 10.560.300 euros, de los cuales 7 millones aproximadamente irán destinadas a los centros de la mujer y más de 3 millones de euros van a ir destinados al funcionamiento y gestión de las casas de acogida y los centros de atención integral. En Albacete contamos, en la actualidad, con el mismo número que existía antes de nuestra llegada. Albacete cuenta con 14 centros de la mujer, 4 casas de acogida, en las cuales actualmente hay 64 mujeres, repartidos en dos casas de acogida en Albacete, una en Neyín y otra en Villarroledo. Y en lo que va de año se han atendido a 3.017 mujeres y se han realizado 9.823 consultas, de las cuales son las siguientes. En el ámbito jurídico, 2.428. En el ámbito laboral, 2.057. En el aspecto psicológico, 3.142 consultas. En el ámbito social, 1.814. Y, sin especificar, 382 consultas. Por tanto, una apuesta dentro del Instituto de la Mujer por los centros de la mujer y las casas de acogida. Una de las cuestiones fundamentales también que atañe al Gobierno regional y una apuesta decidida en el propio debate de investidura de la presidenta Cospedal fue la declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que se realizó en el mes de diciembre del 2011. Siendo consciente de que el mundo taurino y sus festejos taurinos populares constituyen también una fuente para dinamizar la actividad económica de nuestra región y una fuente de riqueza y de creación de empleo, se ha propuesto regular los festejos taurinos populares en nuestra comunidad autónoma, con tres grandes objetivos. En primer lugar, salvaguardar la seguridad de las personas y de los bienes que puedan verse afectados por este tipo de festejos. En segundo lugar, vamos a proteger a los animales que intervienen en las propias celebraciones. Y, en tercer y en último lugar, vamos a respetar y garantizar las tradiciones locales. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a eliminar obstáculos no justificados para fomentar una mayor y una mejor participación ciudadana en este tipo de espectáculos. Y, por ese motivo, las principales novedades de la nueva regulación son las siguientes. Se va a simplificar el procedimiento de adjudicación de los festejos al convertirse en procedimientos electrónicos. Se va a implantar la propia Administración electrónica en los procedimientos de autorización y se va a crear el registro de festejos taurinos tradicionales. Además, se va a dejar de emplear la antigua denominación de espectáculos taurinos populares y se va a establecer unas condiciones mínimas para atender a las personas que pudieran resultar heridas al tiempo que se va a ofrecer una seguridad jurídica a los propios organizadores de los eventos. En la provincia de Albacete, por lo que respecta a los festejos taurinos populares, les tenemos que comentar que en el ejercicio 2011 se produjo un total de 370 festejos taurinos, 187 sueltas de reses, 100 encierros de reses por vías urbanas, 67 encierros de reses por el campo y otros 16 en concursos. Y, por lo que respecta al año 2012, se han celebrado hasta la fecha un total de 303 festejos, de los cuales se desglosa de la siguiente manera, 155 sueltas de reses, 79 encierros de reses por vías urbanas, 50 encierros de reses por el campo y 19 sueltas en concursos. El sector estratégico para el Gobierno de Castilla-La Mancha es la agricultura. Es un sector, como les digo, estratégico por ser generador de empleo y de riqueza. Y, fundamentalmente, le estamos dando un impulso a la promoción agroalimentaria de nuestros productos. Y, por ese motivo, ayer en Consejo de Gobierno se tomó en conocimiento la tramitación anticipada para el 2013 de las ayudas para el fomento de la producción y de la comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos a la calidad diferenciada incluidos en el programa de desarrollo rural. Va a contar con un presupuesto de 2,8 millones de euros a través de dos líneas de ayudas, una de ellas de 1.350.000 euros que van a ir destinados a agricultores y a ganaderos para programas de calidad diferenciados y otra línea de subvención por importe de 1.485.000 euros destinadas a las agrupaciones de productores relacionadas con las actividades de información y promoción de productores agroalimentarios de calidad diferenciada. Esta financiación está confinanciada tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Ministerio de Agricultura y, por supuesto, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se constata, a través de dicha tramitación anticipada, del firme compromiso inequívoco del Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector agroalimentario de la región. Y, en último lugar, se aprobó un acuerdo marco para seguir realizando contrataciones administrativas centralizadas como una gran apuesta para generar una economía de escala, un ahorro en la prestación de los servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sin que haya una merma en la calidad de la prestación de esos servicios. Y, más concretamente, se firmó el acuerdo marco de los servicios de limpieza y de retirada selectiva de residuos en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que va a suponer un ahorro del 20 %. Como todos ustedes saben, el Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido con las contrataciones centralizadas porque, a través de esas contrataciones centralizadas, estamos ahorrando entre un 10 y un 20 % de lo que anteriormente estaba presupuestado y de lo que anteriormente se gastaba. Y yo les voy a poner un ejemplo de cómo ahora se está ahorrando entre el 10 y el 20 % con la compra centralizada de combustible, con la compra centralizada de material de oficina e informático o con la compra centralizada de las dosis de vacunas, donde se produjo un ahorro del 40 %. Todo ello para garantizar los servicios sociales básicos enmarcado dentro del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos. Y todo ese ahorro va a ir destinado para preservar y garantizar los servicios sociales básicos, frente a la irresponsabilidad y al despilfarro del Partido Socialista, que ahora reclaman cantidades que se adeudan cuando los promotores de la deuda han sido precisamente el Partido Socialista. El Partido Socialista, en vez de reclamar la deuda de sus ayuntamientos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tendrían que exigir sus responsabilidades a los dirigentes del Partido Socialista, porque, como he dicho anteriormente, han sido ellos precisamente los verdaderos promotores de la generación de esa deuda. Y desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, aparte de salvaguardar y preservar todos los servicios sociales básicos, hemos conseguido, en estos 16 meses de gestión, salvar a una región que estaba en quiebra. ¡Gracias!